El rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, llamó a los alcaldes y regidores de los 125 municipios de todo el estado para que aprueben el presupuesto constitucional para esta casa de estudios. Dijo, necesita la aprobación de por lo menos 63 ayuntamientos. La reforma constitucional y todos los ayuntamientos tendrán que emitir una opinión. Lo que sigue es mandarles a todos los presidentes municipales y a todos los regidores de Jalisco que van a tener en sus manos en próximos días una de las reformas más trascendentales para la historia del estado. Yo creo que en el interior del estado saben el valor de la universidad. Hace 30 años estábamos en tan solo 9 municipios y en 30 años hemos logrado acercarnos a todo el interior del estado. Entonces, pues invitar a todos los regidores a que ahora nos apoyen, que hagan realidad esta historia. Y bueno, pues regresar al ejecutivo para que el gobernador no ejerza su derecho de veto y pueda publicar. ¿Hará una gira entonces? No, pues no, realmente no. Más bien desde aquí yo creo que cada comunidad hará lo propio para acercarse a sus ayuntamientos. Hay comunidades en cada municipio. Entonces yo creo que aquí es que cada comunidad universitaria pues busque, se acerque a los regidores y les pidan el apoyo, ¿no? Que creo que es lo que la etapa que sigue ahora, que por lo menos 63 municipios aprueben esto. Reconoció que este gran paso que se logró es una muestra para todas las universidades del país. Esto sí es autonomía universitaria. Es para todas las universidades de México y de muchos lados del mundo porque la autonomía universitaria ha sido un tema que se ha construido con muchísima lucha, ¿no? Y la autonomía financiera que logramos con esta iniciativa, pues yo diría que esa es la autonomía real, ¿no? Porque cuando tienes autonomía pero no tienes presupuesto para ejercer tus tareas, pues realmente la autonomía es un poquito ficción, ¿no? Entonces hoy representa la autonomía real. Entonces de lograrse esto va a ser una de las etapas históricas de la universidad. Y bueno, Jalisco le va a poner la muestra a todo el país de cómo esto sí es una política de Estado. Esto sí es de manera decidida decir vamos a acabar con la delincuencia, con la inseguridad, vamos a generar el empleo, vamos a generar condiciones en el entero del Estado a través de la educación. O sea, siempre todo el mundo dice vamos a apoyar la educación y la educación y la educación, pero pues amor que no se refleja en presupuesto yo diría que es demagogia, ¿no? Entonces creo que Jalisco hoy pone la muestra de que le va a apostar a que la educación sea el eje principal del desarrollo y de recuperar la tranquilidad. Visiblemente contento, Villanueva Lomelí espera que los 125 municipios del Estado digan sí a hacerle justicia a la Universidad de Guadalajara para que siga creciendo sobre todo en el interior del Estado. Para UDGTV, Canal 44, Rocío López Fonseca.